Chicas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal. Gracias por estar aquí, gracias por pasar a mi baño, por entrar a la privacidad de mi baño. El día de hoy, o más bien la noche de hoy, voy a estar grabando una rutina. Ya saben que las rutinas son parte de mi vida, ya que sin ellas no podríamos obtener un cutis bonito, suave, sin manchas y cosas por el estilo. Yo estoy embarazada y menciono esto porque si está alguna persona y está embarazada por acá, esta va a ser tu rutina ideal. Y si no estás embarazada, no pasa nada. Esta rutina es ideal también para ti. La diferencia entre que estés embarazada y no, en cuanto a esta rutina, es que aprovechas más los productos. Por ejemplo, alguno de los tratamientos que vamos a estar utilizando es la vitamina C. Y ahora que estoy en este proceso de embarazo, entonces la estoy utilizando muchísimo más. Así que te voy a mostrar cuál es mi rutina, lo sencilla que es, pero me ayuda a mantener mi rostro totalmente hidratado. Y aquí el punto es empezar con mi agua miserar. Recuerden que en las noches yo siempre, de los siempre, recomiendo la doble limpieza. ¿En qué consiste esta? Por supuesto, utilizar un agua miserar cualquiera que sea que tengas en el mercado. Me encanta esta que es de agua de rosa porque tiene un aroma muy rico, muy de rosa. Sobre todo como las mías, igualito huelen. Y bueno, con una bolita de algodón, un disco de algodón, simplemente lo que voy a hacer es limpiar totalmente mi rostro. De esta forma, lo que estoy haciendo es quitando todo exceso. El día de hoy no me maquillé, simplemente utilicé mi protector solar con color. Que ya saben que es como si estuvieras con una foundation o base de maquillaje. Así que hay que retirar toda esa suciedad para que tu piel quede totalmente libre y limpia antes de aplicarte los productos para que te puedan hacer efecto. Porque de otro modo, recuerda que es muy difícil que tu piel absorba todos los beneficios de los productos si no está totalmente limpia. Y aquí consiste la doble limpieza. Lo primero es un cotón con agua micelar. No olvidemos el cuello, muy importante. Como segundo producto, estaré utilizando mi limpiador. Recuerden que el agua micelar lo que hace es quitar a profundidad la suciedad. Y ahora voy a retirar todo lo que haya quedado de suciedad con mi limpiador. Este es para mi tipo de piel, un poco seca. Entonces este me va genial. Se lo súper recomiendo. Este limpiador no hace espuma. Es básicamente como una cremita que te estás aplicando en el rostro, pero por supuesto sabemos que nos está limpiando. Y en este punto yo trato de utilizar, no siempre lo hago, pero cuando tengo tiempo y puedo, utilizo este Spin Spa, que es una brochita eléctrica. Nada más que eso, la marca no importa. Y esto me gusta porque siento que me deja la piel como más pulida, como más limpia. Pero esto igual no es obligatorio ni tiene que ser un punto básico en la rutina. Vamos a terminar de limpiar muy bien. Ya una vez que retiramos el jabón con agua, voy a proceder a secar mi rostro sin hacer tantos jaloneos, chicas. Porque estas toallitas son de algodón, son súper suaves, pero también si las jaloneas mucho, pues no logras tanto. Lo que estamos haciendo aquí es secando. Bueno, con el rostro un poquito húmedo todavía, voy a ponerme este que es un tónico con agua de rosa y colágeno. ¿Qué hace esto? Simplemente me le da más hidratación a mi piel, ya que ha quedado muy, muy deshidratada porque le acabo de quitar toda la suciedad, toda la mugre que se recoge durante el día y los productos que me puse durante el día. Así que esto es lo que me pongo, divino, o sea, huele rico. Y por supuesto, yo exagero, yo me pongo hasta dos veces esto porque es que siento que me gusta muchísimo. Y ahora voy a esperar por lo menos un minutito hasta que se me absorba totalmente en la piel. Porque el siguiente producto que voy a utilizar no puede ser tocado por nada que contenga agua. Y bueno, una vez que el rostro está totalmente seco, vamos a continuar con el siguiente producto, el cual es una vitamina C. Ahora entienden por qué no puede ser tocado con nada que contenga agua, porque la vitamina C es muy inestable. Y si la aplicas en una superficie húmeda, esta se va a desestabilizar y no te va a causar daño, pero tampoco te va a causar efectos que quieres lograr, como producción de colágeno, más hidratación. Y por supuesto que también te ayude con las manchitas porque es que yo estoy tratando problemitas de manchita. Y en este caso, este es mi principal serum que estoy utilizando como tratamiento. Porque por las noches yo utilizaba retinoles o utilizaba también los ácidos, ya que estos dos son los que combaten con más efectividad las manchas. Pero ¿qué es lo que pasa? Estoy embarazada. Y las embarazadas no podemos usar ni retinoles ni ácidos. Así que si quieres saber cómo utilizar los retinoles y los ácidos, por supuesto, sigue viendo videos que vas a encontrarte con los mejores videos y opciones que yo te doy, tanto de productos como de forma de utilizarlos, los dos, ácidos y retinoles. Entonces, al yo no poder utilizar esos productos, por supuesto, voy a utilizar mi vitamina C, la cual me va a ayudar a mantener los tonos de piel bajo control, que no se me siga oxidando la piel. Y por supuesto, en estas etapas de embarazo o no solo de embarazo, la piel siempre está muy, muy activa, ¿no? Para recibir tanto lo bueno como lo malo, pero sobre todo lo malo y eso se llama sol. Así que la forma que yo combato eso es utilizando mi vitamina C. Esto es cuando la utilizo de día. Pero recuerden que la vitamina C de día es un antioxidante poderoso y de noche es un regenerante, que significa que los daños ocasionados por el sol o los problemas que yo ya tengo en piel, me va a ayudar a regenerar la piel cuando la utilizo de noche. Por eso es que me encanta. En este momento la estoy utilizando súper, muchísimo más, porque antes yo solamente la utilizaba de día y ahora mismo por mi embarazo y por la falta de utilizar más productos, tengo que utilizar mi vitamina C y lo estoy haciendo tanto de día como de noche y me está yendo genial. Y para qué decirles, no se olviden del cuello porque este también es parte. Cara, cuello y escote son parte de esta rutina, ¿ok? Mientras mi vitamina C se está absorbiendo el rostro, voy a proceder a aplicarme mi contorno de ojos, el cual es de la marca Cessderma y es un tipo de hialurónico en tres diferentes capas, que significa que va a penetrar a la piel en diferentes capas de ella, ya que este tiene tres tipos diferentes de hialurónico, o sea, diferentes pesos molecular, lo que me va a permitir a la piel absorberlo en diferentes etapas o en diferentes layers de la piel. Entonces este me lo aplico mientras la vitamina C se absorbe y en este paso son unos 30 segundos, chicas, para ya yo poderme aplicar mi cremita de noche, que el día de hoy me voy a aplicar una mascarilla súper mega hidratante que me encanta. Y esta me ha encantado en los últimos, ya tengo como unos dos meses usándola porque, como les decía, estoy enfocada en hidratación, en tener la piel mucho más bonita, saludable y por eso estoy usando esta mascarilla que es de la marca Doll 10, así es como se llama. Es una, dice, asistente de hidratación, asistente de suavidad. Ya la tengo casi que vacía, pero ya tengo la otra, chicas, ya tengo el repuesto y esta no se aplica mucho, pero como siempre yo exagero un poquito bastante y me la aplico en todo mi rostro, incluida la zona de las ojeras, porque como todos estos productos que me estoy utilizando son hidratantes, pueden ser utilizados en zona de ojeras. La vitamina C en ampolla que utilicé, también la utilicé en zona de ojeras porque es, el porcentaje de esta es suficiente como para que no me irrite la zona de las ojeras, pero igual, si por alguna razón tú sientes o yo siento que mi zona de ojeras se está irritando, ya sé que es porque abusé de aplicar vitamina C cerca de esa zona, sobre todo cuando no es una vitamina C, directamente para la zona de las ojeras. Y por supuesto, mascarilla hidratante también en zona de cuello. Y así, esta mascarilla es súper hidratante, la voy a dejar que se absorba un poquito para finalizar, pero esto es opcional porque la verdad no lo necesito. Y digamos que en este punto yo ya podría finalizar acá mi rutina, pero como yo soy exagerada en el asunto de hidratación, me estoy aplicando ahora mismo una crema hidratante que contiene ácido hialurónico en porcentajes muy buenos. Este es de la marca Avent, tiene también vitamina C y por supuesto aceite de jojoba. Todo esto es una, o sea, contienen un cóctel de hidratación genial para mi piel. Y esta por supuesto también la aplico en todo mi rostro. Y de esta forma chicas, yo amanezco con la cara que cuando me la vengo a lavar, se los juro, todavía se siente, cuando me pongo primero agua, se me siente como que hay producto todavía en mi rostro. Y así finaliza mi rutina de noche. Ahora, esto, como ven, todos estos productos también pasaron por mis labios, pero siempre es de lo siempre. Yo utilizo un chapstick, no importa la marca, este es de la marca Carmex, no sé dónde lo compré, Walmart o donde sea. Igual, de este me aplico solo un poquito porque no sé, ahora que estoy en esta etapa de embarazo, siento que como que me estorba el olorcito riquísimo que tiene, como que no me gusta mucho. Y ahí está totalmente terminada mi rutina en cuanto a mi rostro. Y por supuesto, todo lo que yo me aplico en rostro, también trato de dejármelo en las manos, para que no se nos hagan las manos marchitas por falta de hidratación y así. Y a esto, solamente ya yo le agregaría mis gotitas para el cabello. Todas las noches, no importa si me lave el cabello, si lo tengo limpio, si lo tengo sucio, no importa. Yo utilizo algo. Ahora, esto de algo no tiene que ser específicamente este producto. O sea, tengo algunos otros que depende del estado de ánimo, me lo aplico. Y trato de aplicarlo sobre todo en la zona acá de la cola, que es donde, por lo general, de medios a puntas, es donde está el cabello como más seco, porque las puntas son las que llevan como más daño al tratarla y todo. Entonces, la que me estoy aplicando esta, chicas, el olor de esto, o sea, es inigualable. Esto huele. Es que yo duermo. Yo despierto a medianoche. Y yo me siento este olor. Por eso es que me gusta aplicármela de noche, porque siento ese olorcito así rico. Este es de la marca Krastase. Es un Living Conditioner, es una mascarilla, pero lo que me encanta de este es que es termoprotectora. O sea, que si te la pones este día, yo estoy usando, de hecho, esto para cuando me voy a planchar, o lo que sea, mi cabello, esto es lo que yo uso. No estoy usando más aceites para protección de calor, sino que esto. Y, por supuesto, también lo hago en la noche, para que en el día mi cabello amanezca mucho más suelto, pero sobre todo protegido, porque recuerden que el sol también reseca más nuestro cabello. Y ahora sí, ahí estamos listas para irnos a la cama. Ya solamente me voy a ir a cambiar. Y, por supuesto, a dar las buenas noches. Así que, lindas, gracias por estar aquí. Gracias por pasar y quedarse hasta el final. Recuerden, la constancia hace la diferencia. De nada sirve que te hagas una rutina extraordinaria un día sí y un día no, porque no vas a lograr los resultados. Pero, aunque te pongas dos productos y lo haces a diario, te aseguro que tu piel te lo va a agradecer. Así que, me despido. Que tengan buenas noches. No sé de dónde me ven, pero hoy es 3 de septiembre. Así que tengo un fin de semana largo. Espero que ustedes también bendiciones y que tengan un excelente día. Estos fueron los productos utilizados, amigas, para que lo vean bien. También el agua micelar, para la doble limpieza, con el cleanser, que también es para piel seca. Por supuesto, el tónico, que les mencioné, que es de agua de rosa. Mi vitamina C en formato ampolla. Mi asistente de suavidad, que es este tratamiento para dormir, una mascarilla. Y, por supuesto, el producto para la zona de ojeras, que es un contorno de ojos con hialurónico. Finalizando con mi cremita hidratante, también de hialurónico. Y recuerden que este es el producto para la zona, para el cabello, para que amanezca muy bonito, oloroso, humectado y demás. Y este fue el spinnespa que utilicé y lo de labios. Así que ahí está todo lo utilizado esta noche.